¿Qué pasa amigos de YouTube? ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal vuestro cuerpo serrano? ¿Qué tal habéis pasado las vacaciones? ¿Ya han acabado las vacaciones? ¿Ya se acaba el verano? ¿Ya se acaba más o menos el calorcillo? Que yo estoy sudando aquí por grabar porque se me sube el calor y la tensión de mi cuerpo. Para que no lo sepa, soy Señor Z, encantado de que estéis aquí en mi canal. Y antes de seguir con este vídeo, me gustaría que diéseis al botón de suscribirse y a la campanita. Y hasta que no deis al botón de suscribirse y a la campanita, yo no sigo con el vídeo. ¿Ya me habéis dado? Ah, sí me gusta. Bueno, hoy traigo un vídeo que quizá tendría que haber hecho hace mucho tiempo. Porque he hecho muchos vídeos haciendo sesiones de fotos, explicando cómo hacer fotos patatín patatán. Y no os he explicado cómo usar la cámara reflex en modo manual. Que para mí es lo primordial y principal para aprender a hacer fotografías. Está bien que se usen los otros modos de fotografía. Pero si queréis controlar la fotografía al dedillo perfectamente y ser los puñeteros amos del mundo. E ir a hacer fotos a cabras peinándose y ser los mejores a fotografiadores de cabras peinadas del mundo. Tenéis que seguir los consejos que os voy a dar en este vídeo. Así que amigos de Croquemania, os voy a enseñar hoy como con unos sencillos pasos. Con vuestras propias manos y una cámara reflex. A intentar hacer fotos en modo manual y no morir en el intento. Y con estos sencillos pasos podréis conseguir fotos como esta, como esta y como esta. Bueno, como esta no. Así que vamos a empezar con los sencillos pasos amigos. Vamos a dividir la cámara en dos partes. En el cuerpo y en el objetivo. Hoy vamos a centrarnos básicamente en lo que viene siendo el modo manual. Pero os voy a decir que la cámara se compone por dos partes. Lo que es el cuerpo de la cámara fotográfica y lo que es el objetivo. El objetivo se divide en distancias focales. Este por ejemplo, que es el de la cámara de Gio, es un 35 milímetros con una apertura de 1,4. Y esta cámara es una Canon 6D y es una full frame. Las cámaras digitales se dividen por full frame y APS-C. Si queréis saber qué significa cada cosa, ahí ya sí que os dejo que indaguéis por Google. Porque mejor que Google no lo va a explicar nadie. Así que partiendo de esa base, quedaos con la información que vamos a ello. Bueno, he tenido que devolverle la cámara a la jefa porque le hacía falta porque estaba usándola. Y yo he cogido una analógica que tiene ya por aquí. Bueno, vamos con el primer punto. Antes de empezar, quiero dejaros por aquí una tabla mágica que es una tabla de relaciones entre velocidad, obturación y sensibilidad ISO. Esta tabla es como el pan nuestro de cada día. Vais a poder entender mucho mejor todo lo que os voy a explicar ahora mismo. El funcionamiento de la cámara es obturación, que es la apertura del diafragma. Velocidad, que es a la velocidad que cierra el diafragma. E ISO, que es la sensibilidad del sensor. Estos tres valores son los más importantes a tener en cuenta. Todo esto simplemente es compensación de la luz. Todas las cámaras tienen por dentro, vosotros miráis, tienen como un fotómetro pequeñito, que es una barrita que está en medio y veis que tiene una cosita que sube y baja, ¿vale? Es el fotómetro interno de la cámara. Es para que os hagáis una idea de cuando una foto está subexpuesta o está sobreexpuesta. ¿Qué significa esto? Que tiene poca luz o tiene mucha luz. Para que una foto sea ideal, en el fotómetro los valores tienen que estar justo en medio cuando medís una fotografía. Bueno, pues la profundidad de campo es el número F que viene en los objetivos. Ponen número F, F2 con 4, F4 con 6. Eso significa la apertura del diafragma, ¿vale? Cuanto más pequeño sea el número de F, F1 con 4, más abrirá el diafragma. ¿Qué significa que abrirá más el diafragma? Que entrará más luz por aquí. ¿Y qué pasa si entra más luz? Que la profundidad de campo será menor, pero entrará más luz. Pero habrá más desenfoque. Es un poco lioso de entender, pero como ya os he dicho, la tabla que os he puesto antes, quiero que la tengáis siempre delante porque la vais a entender a la perfección. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces os preguntáis, ay, ¿cómo haces ese desenfoque en las fotos? ¿Lo haces en Photoshop? No, ni mucho menos. El objetivo que yo uso es un 35mm a 1,4. ¿Qué significa que es 1,4? Que el desenfoque será mayor. Cuanto más pequeño es el número F, más se abre el obturador y más luz entra. Es decir, un objetivo es luminoso porque el número F es pequeño. Pero para que lo entendáis mejor, como dice Goyo Jiménez, no os lo digo, os lo hago. Ahora mismo estoy grabando a 1,4. Como veis, el desenfoque por detrás de la naricita de Francis es mayor. ¿Pero eso por qué es? Porque la apertura es más. Es decir, el número F es más bajo. Entra más luz, pero hay mayor desenfoque. Si yo voy subiendo el número F, vais a ver cómo. ¿Ves? 1,6 1,8 2 2,2 2,5 2,8 3,2 Vais viendo cómo se va poniendo cada vez más oscuro, pero vamos ganando profundidad de campo. ¿Veis cómo cada vez se va enfocando un poco más la parte de atrás de Francis? Es decir, la cama y estamos llegando casi a la silla del fondo. Si subimos un poco más, vamos cerrando un poco más el obturador. Vais viendo cómo se va enfocando un poco todo más, pero vamos perdiendo luz. Ya lo mismo, como no puedo ponerlo más bajo por la velocidad a la hora de grabar, es compensarlo con la sensibilidad. Y eso. Y ya está. Ya con esta explicación creo que eso ha quedado claro lo que es la apertura del diafragma, el número F y la luminosidad. Después de esto vamos a la segunda parte. La velocidad de obturación. Ya tenemos la primera parte que es el tamaño de la obturación. Pero la velocidad de obturación es lo que tardan las cortinillas en abrir y cerrar. Es decir, la cantidad de luz que entra hasta el sensor de la cámara de fotos. ¿Cuántos bocadillos eres capaz de comerte? Si tienes la boca abierta mucho tiempo, te puedes meter muchos bocadillos. Si tienes la boca abierta poco tiempo, te da tiempo a pegar un mordizquito, ¿vale? Es poco, es poca profundidad de bocata, ¿vale? Muchas veces me preguntáis, oh, joe, me salen las fotos movidas, ¿por qué puede ser eso? Simplemente porque estáis disparando a una velocidad muy baja. La tabla que os he puesto antes se divide de más velocidad a menos velocidad. A cuanta más velocidad disparéis, menos se moverá el objeto o la persona. Cuanto más despacio disparéis, más posibilidades hay de que haya una trepitación. De que se mueva la mano, se mueva tu pulso, la persona se mueva. ¿Con esto qué quiere decir? Que evidentemente si disparas a mucha velocidad, entrará menos luz. Pero si disparas a una velocidad lenta, tardan más en cerrar las cortinillas y entra más luz. Y ahí tenemos la primera odisea. Hacer una media entre la apertura del diafragma y la velocidad de la luz a la que tenemos que disparar. Yo, como consejo, normalmente digo, pues oye, quiero hacer una foto que sea bastante desenfocada, voy a tirar a F2. Pues ya sabiendo que quiero tirar a F2, muevo el resto de valores. Pues quiero que sea también una foto rápida, que no haya movimiento. Si estamos en exteriores, habrá más luz, por lo cual tendremos que disparar a velocidades más altas. Si estamos en un sitio cerrado, habrá que disparar a velocidades más lentas y luego compensar con la tercera parte, que será liso, que ahora os explicaré. Pero para que lo entendáis un poco más, os voy a poner aquí unas fotografías para que entendáis qué es disparar a una velocidad lenta y una velocidad rápida. Esto es disparar a una velocidad lenta. Como podéis ver, la foto como un poco borrosilla, ¿no? Está como, pues en movimiento, evidentemente. Es porque he disparado a una velocidad muy lenta. Pero sin embargo, en esta fotografía, como podéis ver, la persona está fija, está como congelada en el tiempo. Para disparar a una velocidad alta, lo que he tenido que hacer es compensar con otros valores como el iso o abrir el diafragma. Es decir, bajar el número F de la fotografía. Hasta aquí yo creo que todo bien, no creo que hayáis tenido ningún problema. ¿Lo estáis entendiendo? Haced así con la cabeza, a ver, que os vea yo. Bien, pues ahora que lo tenemos, vamos a por el tercer paso, la sensibilidad iso. Algo que mucha gente tampoco sabe de qué va, ya que tenemos dos valores, que es la velocidad y el diafragma. Ahora tenemos otro valor extra, que es el que puede ayudarnos a conseguir una fotografía que quizás esté oscura, teniendo unos valores que nosotros queremos. ¿Cuál es el problema de nuestro amigo el iso? Que cuanto más subimos el iso, sale nuestro mayor enemigo, que es el grano. Todo el mundo sabe qué es el grano, y no me refiero al grano de arroz. No, 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 no. Me refiero a ese molesto ruido, como esas hormiguitas por medio de la foto que hacen que se vaya la foto a la puta y muera. Eso se llama un grano o ruido. ¿Qué pasa? Que dependiendo de qué cámara tengamos, si es una cámara de gama media-baja o gama alta, nuestra cámara permitirá unos valores iso más altos sin que la foto pierda calidad. ¿Que no lo entendéis? Entonces, tranquilos, no os lo digo, os lo enseño. Como podéis ver, ahora mismo tengo un diafragma de 1,4 a 100 de iso y una velocidad baja. Voy a apagar la luz, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es forzar el iso para que haya más luz solamente con el iso, sin tocar ningún parámetro. Voy a subir el iso mucho, ¿vale? Y ahora voy a compensarlo, para que no se me queme, bajarlo un poco con el diafragma. Lo que estoy haciendo es cerrar el diafragma. No sé si lo apreciáis, ¿veis? Estos puntitos, estos puntitos que hay por aquí, eso es el ruido. Se aprecia como unas manchas. Y bueno, después de esto, creo que ya más o menos os ha quedado claro, ¿no? El ejemplo de que cuando más oscuro es y más subimos el iso, más grano aparece en la fotografía. Todos estos valores juntos hacen esa tabla, la compensación de velocidad, diafragma e iso. Son los valores más importantes a tener en cuenta para hacer una buena fotografía. Con eso está tirada la fotografía. Ya te digo, podéis iros al campo a hacer fotos a las cabras locas peinadas que estén por ahí. Si no lo entendéis, como siempre digo, probad a hacer fotos. Porque como mejor entenderéis esto, es probando y haciendo muchas fotos. Y otra cosa muy rápida que todo el mundo me pregunta, y yo os lo voy a dar como consejo personal. Hacer fotografía siempre en formato RAW, es decir, en formato RAW. Y luego ya lo de editar. No os diré cómo edito yo mis fotos, porque esto es como el telepisa. El secreto está la más, y si os cuento mis secretos, todos seréis telepisa. Yo no quiero que todos seáis telepisa. Quiero que vosotros creéis vuestra propia marca de pizzería. Así que si queréis que os enseñe a cómo editar fotos de una forma creativa y chula, dejadme en los comentarios si queréis que lo haga. Dejadme en los comentarios cualquier duda que tengáis. Si os ha servido bastante este vídeo, espero que sí, porque lo he hecho con todo mi corazón. Yo no soy un profesor, no soy hasta Zetita el profesor, no soy nada de eso. Dejad vuestro croquelai si os ha gustado este vídeo. Si sobre todo os ha servido de ayuda, me gustaría que lo dejaseis como muestra de apoyo. Y para saber que este tipo de vídeos que hago por vosotros os funciona y para mí es lo más importante del mundo. No se os olvide suscribiros al canal porque es muy importante. Que por cierto, ya quedan menos para ser 500.000. Chaval, medio millón de personas son muchas personas. Cuando lleguemos al medio millón, tengo una sorpresa para vosotros. Que no quiero que perdáis vuestra oportunidad. Una vez más, estáis aquí siempre y os adoro. Por cierto, ya me he comprado la Audi. ¡Agur y augures y hasta la semana que viene! ¡Pum, pum, pa! ¡Pum, pum, frum, pum, pa!